Ay, 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 ay Si no es, no es, no es, no es, no es Ay, 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 ay Ay, ay, ay Me persigue los locales Puede que yo les dispare Tengo miedo esto en mis calles Yo no me asiento con nadie Me persigue los locales Puede que yo les dispare Tengo miedo esto en mis calles Yo no me asiento con nadie Lo veo por la esquina papi Ya me pongo grave Me montan las maromas por antaño ya lo saben Pero andamos sanitos y de verdad que ellos lo saben Que andamos chile y trine por la calle Andamos suave, que tenemos el tigueras El macoteo, el tumbaje, que su adherencia papi Pues no les pare Ya no tenemos sellos de malandro y criminales Ahora somos serios y damos ejemplo a los chavales Ay, 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 ay Si no es Te ven con gafas y gorras piensas que tu eres Que maquinas, maquinas allá Por la calle 3 Si que andas maquinando un corbete Aquí es que te la clava si te la pones de frente Estamos serios en el frente No vaqueamos la gente Ya andamos tranquilitos no creas que soy demente Estamos guayando la rueda si ya está de frente Sigan vigilando y agarrando delincuentes Yo Me persigue los locales Puede que yo les dispare Tengo miedo esto en mi calle Tengo miedo esto en mi calle Yo no me asiento con nadie Me persigue los locales Puede que yo les dispare Tengo miedo esto en mi calle Yo no me asiento con nadie